¿Y Wendy Guevara opina de su amiga Paola, verdad? Sí, y es que ya sabemos que Paola dijo ¿Quieren que me vaya a la política? No tengo ni idea de qué se trata eso, pero yo voy malo para nosotros y entonces se le pregunta, oye, si te hablan, ¿tú irías a la política? Ahora que su amiga Paola Suárez de Las Perdidas decidió lanzarse a la política, Wendy Guevara reveló que ella no le entraría, pues reconoce que para eso le falta mucha preparación. Yo a Paola, Paola es mi hermana, es mi amiga, la amo y cada quien somos personas que tenemos nuestras propias decisiones, cada quien es dueño de sus propias palabras y sus propias decisiones. A Paola le gustó esto, si ella quiere ayudar, lo hace con el fin de ayudar, yo lo sé, pero al menos de mí, yo siento que la política es un tema que se tiene que tocar con pinzitas y es muy delicado, yo creo que de mi parte yo tendría que prepararme, yo, yo hablo por mí. Luego de las imágenes donde aparece muy cariñosa con Julián Gil, reveló que fue el mismo actor quien le enseñó a dar sus primeros besos frente a una cámara de televisión. Muy nerviosa, Julián solo me dijo, tú abre la boca, yo muevo la boca y meto, meto ahí, entonces hay besos, caricias, escenas de cama, bien rico, ¿eh? No, la novia me mandó un mensaje y me dijo, te lo regalo, de verdad, ahí con Julián, pero es un amor, obviamente es profesional lo que hace Julián. Por otro lado, Wendy se la fue con todo a sus haters en redes sociales, que no la han dejado en paz tras su salida de un conocido reality de famosos. No, jamás, amigo, jamás, mira, yo estoy muy agradecida y más con el público, porque el público es el que te posiciona donde tienes que, donde estoy ahorita. Estoy muy agradecida, de verdad, yo sé que hay gente que me tira en las redes sociales, pero yo me quedo con lo bueno, hay gente que me ama y que me quiere y que me apoya. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Y acá estamos con un invitado, Axel Muñiz, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, excelente. Gracias, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Y tú preséntanos al otro invitado porque van a hablar de un tema que tienen juntos. A mi querido Alex Ubago, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Alex, por estar aquí para platicar de este nuevo sencillo. ¿Cómo estáis? Cuéntanos la historia, cómo se juntaron, Alex. Pues, bueno, la historia de esta colaboración tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Porque sí es cierto que Axel y yo nos conocíamos de antes. Habíamos coincidido en un par de ocasiones compartiendo escenario en algún, en un par de eventos musicales en México. Pero fue a través de una publicación que puso Axel en redes sociales compartiendo un pedacito de esta canción de Eres mi todo. Que yo, bueno, vi en Instagram, me gustó mucho cómo sonaba la canción y le comenté, ahí le puse, amigo, menudo temazo y tal.